La contaminación que hay en una cañada tiene preocupado a los residentes en el sector Rivera del Haya, aquí en San Francisco de Macorís. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema que por años persiste en este lugar. Bueno, la situación es que eso es lo último. Cuando caen unas harinas, eso se pone ahí. Allá llega, allá abajo llega y mucho lodo, mucha basura de todo. Hoy está nítida para como ya se ve. Bueno, la solución que queremos es que nos la arreglen como aquel lado. Aquel lado le se invadena y de todo y está todo normal. Es difícil porque aquellos viejitos que están enfermos y muchos niños que están enfermando de dengue y hay que hacerlo. Los comunitarios de aquí están pasando mucho trabajo. El alcalde no hace caso de esta situación. Así que imagínense qué vamos a hacer. Porque si le tiran algo, desde que vienen a barrer le sacan dos cartillas de lodo. Y una vez, desde que llueve, vea dónde llega el agua, aquella puerta es roja, vea. Ahí llega el agua, desde que llueve unas arimitas. Ayer que cayó un aguacero, ayer llegó el agua allá. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.